Esta noche presentamos, desde Puerto Rico, al gran, Tony Pena. Es necesario, que te flore, es necesario, que te ruegue, aunque el hogar no sea de hombres, yo necesito. Que te digas, es necesario, que me creas, que es indispensable, que no entiendas, aunque lo nuestro es un secreto, no significa que viento. Y desde esta vez que me amara, también no podré confesar que te quiero, sabes mujer que me duele, que lloro, que sufro, no sé, sin silencio. Debes confiar que lo más original dejarás, es el solo misterio, es necesario, que creas en mi fe, no es amor, te lo ruego, te lo vuelvo. Dame tiempo, dame tiempo, dame tiempo para poder demostrarte. Quieres que mi vida no más importa, dame tiempo y todo te verá conmigo. Quieres que mi vida no más importa, dame tiempo para poder demostrarte. Quieres que mi vida no más importa, dame tiempo para poder傳aro. Guieres que mi vida no más importa, dame tiempo. Quieres que mi vida no más importa, imagínate tiempo. No te quiero, sabes mujer que me duele, que lloro, que sufro, no sé sin silencio Debes confiar que no hay que al final llegar a ser solo un misterio Es necesario que creas en mí, que no es amor, te lo ruego, te lo ruego Dame tiempo, dame tiempo para poder te lo esperarte Querer de mi vida lo más importante, dame tiempo y pronto te verás conmigo Si que somos solamente amigos, dame, dame tiempo Querer de mi vida lo más importante, dame tiempo para poder te lo esperarte Que sigo el centro de mi vida lo más importante, dame tiempo para poder te lo esperarte Es necesario que creas en mí, que creas en mí, que creas en mí, que creas en mí Dame tiempo para poder te lo esperarte Dame tiempo, dame tiempo, dame tiempo para poder te lo esperarte Pero que debes saber que más larga también nos podemos besar Que te quiero Quiero hacer una prueba esta noche Que verdaderamente se sienta 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 Y que creas en mí, que creas en mí, que creas en mí, que creas en mí Dame tiempo para poder te lo esperarte Dame tiempo para poder te lo esperarte Que te quiero, la vez te importará demostrarte Hátame y dame durante el tiempo, ahora solo y por favor Prontita lo pido, la vez te importará demostrarte Es necesario que te querés, indifensable que no entiendas Gracias por ver el video Hátame y dame durante el tiempo, ahora solo y por favor Prontita lo pido, la vez te importará demostrarte Es necesario que te querés, indifensable que no entiendas Hátame y dame durante el tiempo, ahora solo y por favor Pero me debes saber que me amarga también tu poder confesar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!